Compran navideñas de primar. Vamos a empezar con los outfits que nos vamos a poner para las fotos de Navidad, porque este año no nos quedamos sin jersey. Para Daniela y para nosotras, ¿vale? Hemos cogido esta Rebeca, muy navideña, que la verdad que me encanta. Y para las más pequeñas de la casa, hemos cogido de la misma colección, ¿vale? El jersey. Me encanta también. No me digáis que no es bonito este Papá Noel. Y bueno, mirad qué funda nórdica, ¿vale? Que mi hermana ya tenía una, que la enseñamos en otro reel. Y yo me cogí de esta que me ha encantado. Y como Daniela no iba a ser menos, le he cogido esta súper bonita. Mirad cómo queda. La cama de Daniela es de 1.5, pero me ha dicho la muchacha que con la de 1.35 le va a ir genial. ¡Tachán! ¿Qué me decís de este cojín navideño, ¿vale? Para adornar la cama. Y otra vez, como Daniela no iba a ser menos, mirad qué cojín más mono. Veré cuando lo vea. Y es que he dicho lo que acabé de esto, la campanita, cómo se le diga. Y he dicho para mí y además 2 euros. ¡Barradísimo! Y esto es todo.